Hola amigos, no he podido evitarlo, acabo de ver los dos primeros episodios de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Disney+. Me he quedado loco, sin palabras. Comentaros, bueno, esta va a ser una crítica primero sin spoilers y después con spoilers, así que el que lo haya visto y se quiera quedar al final, pues podrá ver lo que opino de las enormes grandes sorpresas y grandes momentazos que nos han deparado estos dos primeros capítulos de Obi-Wan Kenobi. Para empezar, y en lo que sabíamos también ya en esta crítica sin spoilers, comenzamos de una forma que luego lo contaremos, pero digamos que nos vamos a Tatooine, vamos a decir que estamos en Tatooine y vemos todo eso que adivinábamos en los tráileres, esa desesperanza, ese desarraigo de Obi-Wan en Tatooine que está cuidando a ese niño, a Luke, no es nada de spoilers, es todo lo que sale en los tráileres y vemos un poco cómo se gana la vida allí en Tatooine. Y también vemos ese arco tan interesante del personaje, yo creo que es lo más interesante de este inicio de temporada y de cómo se dispone el personaje ante la audiencia, ¿no? Ese hombre ya desganado, está perdido de todo, con desencanto, ¿no? Es algo que se ve muy plausible en el capítulo, a lo largo del capítulo, ¿no? De no querer volver a ser Jedi, ¿no? O de que esa palabra le suene casi a chino y de intentar llevar una vida, ¿no? Con perfil bajo para no llamar la atención, porque como vemos también en el tráiler, los inquisidores, otros de los grandes protagonistas de esta serie están al acecho, ¿no? Han pasado 10 años desde los hechos de episodio 3 y están al acecho no solo de Obi-Wan, sino de todos los Jedi que hayan podido quedar desperdigados, ¿no? A lo largo de la galaxia. En este primer capítulo hay mogollón de influencia de las precuelas y de influencia, digamos, de lo que es el personaje de Obi-Wan, donde más lo hemos conocido, que es a través de las precuelas, luego ya en una nueva esperanza, pero ahí, ya os digo, cómo comienza y cómo enlaza hasta llegar a Tatooine en esos primeros 6-7 minutos del capítulo, es absolutamente impresionante, ya lo veréis. Yo me he quedado loquísimo, loquísimo, o sea, súper, súper emocionante, he llorado incluso, o sea, es como, ¿hola? ¿Hola, Deborah Chow? Por cierto, grandísima dirección de Deborah Chow y un gran acierto también que mantenga al mismo director durante los 6 episodios para dar esa unidad que yo creo que se ve y se siente, ¿no? A lo largo del metraje de este primer capítulo más largo que el segundo, creo que son en torno a 50 y pico minutos, el segundo son 38, casi 40, pero tiene sentido, ¿no? Ya veréis por qué. Y como decíamos, de grandes sorpresas que, por así decirlo, no esperas tan pronto, ¿no? No esperas tan pronto que dices, ajá, ok. Como apunte también gracioso, ¿no? A mí por lo que me toca, sale el bajista de Red Hot Chili Peppers, Flea, y sale un personaje bastante, yo pensé que iba a salir más anecdótico, no, no, tiene un peso, ¿no? Y nada, en este primer capítulo, cómo está todo cuidado, el vestuario, las zonas donde se mueve Obi-Wan, cómo está ese... Hay un detalle, un detalle que te lleva a la trilogía original, ¿no? De algo que hay, como ya sabéis, hay tráfico de chatarra, tráfico de cosas, pues ya veréis, ¿no? Con lo que en este caso trafica o le venden, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Es uno de los puntos más chulos, yo creo, del capítulo y de esta cosa, ¿no? Aunque él no quiera ser Jedi, y lo es, ¿no? Está para servir, para cumplir la misión que le han encomendado, ¿no? En episodio 3. Muy bonita parte central también del capítulo, viendo excelentes paisajes de Tatooine, la gente de Mos Espa, y así, es increíble, es increíble. O sea, el peso que tiene Iwan McGregor en el rostro, todo lo que cuenta sin contar, todo lo que ha podido pasar durante esos 10 años, ¿no? De, no solo de exilio, sino de clandestinidad, ¿no? Es un episodio que habla mucho de la clandestinidad y de cómo borrarse del mapa, ¿no? Perder nuestra identidad. Es un episodio que habla mucho sobre la identidad, ¿no? De, sobre quiénes éramos y quiénes somos actualmente. Y por eso también le da una envergadura mucho más grande, más épica, más adecuada también, ¿no? Al momento que estamos viendo. En cuanto al capítulo 2, seguimos en esa senda, es difícil contarlo sin entrar en spoilers, así que seré un poquito más breve, porque empieza ya, digamos, a desarrollarse la acción de lo que es la trama de esta serie de Obi-Wan Kenobi. Y, bueno, antes de ese episodio 2, en el final del 1 hay un gesto, hay un gesto maravilloso, y luego lo contaré, porque es que he saltado, he saltado de la silla, ¿no? Y nos lleva a lo que es puramente Star Wars, a esa emoción infantil, casi diría, ¿no? De ilusión, de decir, me cago en la puta que salto de la butaca, ¿no? Tiene dos o tres momentos, el primer capítulo, así, de gritar, de wow, de flipe, de, claro que sí, esto sí es Star Wars, qué bien lo han entendido, ¿no? Ahora, ¿no? Pablo Filoni, y qué increíble, ¿no? Por eso es difícil hablar ya en el segundo capítulo de lo que pasa, que pasan también muchísimas cosas, y que sigue la senda un poco de lo que comentamos, de esa persecución Jedi por parte de los inquisidores. También un punto interesante en cuanto a los inquisidores y la relación entre ellos, hay un conflicto muy interesante, también, que veréis a lo largo de los capítulos, y que me parece también otro de las subtramas muy interesantes, ¿no? Que en el tráiler quizá no se adivinaba, pero que en el metraje de los capítulos se ve, ¿no? Que no es todo ni blanco ni negro, ¿no? Que también esta cosa de los rangos, ¿no? Dónde estamos, qué podemos hacer, hacemos caso a las órdenes, todo eso, ¿no? Hay algo muy, muy chulo de eso. Sobre todo en este capítulo segundo, en el que vamos a Daiju, a esa ciudad, a lo Hong Kong, ¿no? A lo Singapur, a sudeste asiático, con neones, con luces, también un tanto Blade Runner, y una ciudad de Ampa, ¿no? De bajos fondos, ¿no? Donde descubrimos también nuevos personajes, y también muy interesante, ¿no? En todo y cómo se desarrolla el capítulo, y lo que pasa. Y lo que pasa, que no es poco lo que pasa, que hay un personaje que tú quieres y lo mato, lo mato, por lo que está haciendo, ¿no? Pero le da esa tensión y esa cosa de estar absolutamente metido dentro del capítulo para ver qué pasa, ¿no? Con esos dos personajes, ¿no? Así que maravilloso. Como decía, a partir de ahora yo siempre hago este gesto, spoiler, 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 así el que no lo haya visto todavía, ese episodio, ese capítulo 1, capítulo 2, de Obi-Wan, ya me voy a los episodios de las hablas antiguas, por favor, a partir de aquí, pues que no vea nada, o que se lo ve bajo su propia responsabilidad. Avisados que dais, spoiler, nada, haré un resumen de lo que más me he impactado, spoiler, 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 si estéis aquí es por qué queréis, si os gusta la caña, así que, spoiler. ¿Hola? Ese inicio del primer capítulo, rememorando la venanza de los Sith, en un montaje un poco para recordar, ¿no? ¿Cuál es la génesis y el desarrollo del personaje de Anakin, de que era el elegido para liberar a la galaxia de la opresión, de las fuerzas oscuras de los Sith? Bueno, ahí empieza y dice, guau, bien, bien, vamos bien, vamos bien, pero acaba esa introducción un poco, ese resumen, también para acercar a la gente que no están tan acostumbrados, ¿no? A Star Wars, para ubicarles, ¿no? Y comenzamos, yo empiezo en Coruscant. Y pensé que, fijaros que pensé, o sea, es un plano, ¿no? Se va abriendo una grúa y vemos a una maestra Yedá enseñando a los usuarios, a los niños usuarios de la fuerza que se van a convertir en Padawan, ¿no? ¿Será Obi-Wan de chico? No, no. Hola, empieza ya como una bomba el puto capítulo, ¿vale? O sea, la orden puto 66, y los soldados de asalto, o sea, haciendo la escabechina más grande de la vida. Y cómo, o sea, empieza, es que empieza tan increíble que no estás dando crédito a lo que está pasando. Espera, 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 la orden 66, otro ángulo, ¿no? Otro punto de vista de lo que pasó en el templo Yedá, ¿no? De esa masacre absoluta y de esa heroicidad que tanto, yo creo, y epicidad que nos gusta de Star Wars, ¿no? El viaje del héroe, de los héroes, ¿no? De cómo esa maestra, enseñando a sus pequeños, ¿no? Intenta salvarlos a toda costa, ¿no? Luchando contra los Stormtroopers, soldados clon, perdón, en este caso. Y vamos adentrándonos, ¿no? En esos pasillos del templo Yedá y vemos la escabechina, la matanza, el genocidio Yedá y, ¿no? Ejecutándose la orden 66, una escena de acción que duran dos, tres minutos, que te quedas helado. O sea, yo estaba llorando al final, digo, no puede ser, no puede ser. Que haya empezado Iwan Kenobi, que yo pensaba, nos vamos a Tatooine. No, no, vamos al episodio 3, a esa época. Y he saltado de la silla. He saltado de la silla que me cago en mi puta madre. O sea, es que, o sea, esto tiene tanto significado, un sable láser, ¿no? Lo que conlleva a los Jedi, el honor, la justicia, el defender a la república en este caso. Y también todos los errores que tuvieron, ¿no? Que no supieron ver, quizá por confiarse, ¿no? De todo el mal que venía, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con Jedi es que me vuelve loco y esta escena, o sea, que empiece así. O sea, mis dieses con ese, ¿no? Para Deborah Chow, Favrov, Filoni. Increíble, increíble. Luego, como decía, vemos todo ese tránsito de Obi-Wan, ¿no? En una especie de factoría en la que despellejan peces enormes, ¿no? Digamos, una factoría de pescado. Y cómo tiene ese perfil bajo, que nadie sepa que... O sea, para el que lo esté viendo, representa muy bien, ¿no? El querer dejar una vida atrás, ¿no? Casi como un presidiario, ¿no? Cuando ya sale de la cárcel, no quiere saber nada, ni que nadie sepa quién fue en sus tiempos, ¿no? Y viviendo ese perfil bajo, en esa cueva, ermitaño, eremita... Hay momentos que tiene sueños también, que parece que va a salir Qui-Gon, pero no... Increíble, ¿no? Y cómo... Trafica, ¿no? Con este Yawa, ¿no? Las piezas, y es lo que decía anteriormente. Esa nave interestelar, ¿no? Que el bueno de Obi-Wan se hace, ¿no? Trafica para dársela a Luke, ¿no? Para dejársela en su graja de la humedad. Y que ese niño, más allá de la puta mierda de vida que está llevando, pues tenga ciertas ilusiones, ¿no? Que tenga algún objeto para... Volar y para pensar que puede ser el mejor piloto de la galaxia, ¿no? Esos pequeños apuntes, que luego sale también esa nave... En el episodio 4. Es lo que hace grande estar todo muy mimado, muy correcto, muy en el sitio, muy definido, y con mucho amor, sobre todo, que es lo que faltaba en la última trilogía de Star Wars. Había otra cosa, ¿no? Había ese aroma de Star Wars, ¿no? Hay miles y miles de... Bueno, sorpresas, de cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, vemos a Alderaan y vemos... Bueno, no la vemos cuando sale. Creemos que es Leia, pero no. Luego vemos. Y qué gran desarrollo también y explicación del personaje, ¿no? De cómo es Leia ya desde niña, ¿no? Rebelde, obstinada, no le gusta acatar órdenes, es una mujer ya desde niña que tiene las ideas muy claras, ¿no? Que quiere ir y ya quiere subir a los árboles y todo eso. No quiere ser parte de la realeza. Y también cómo vamos disponiendo, ¿no? Esas cosas con la escena, ¿no? De la familia que le dice que no es una organa, de verdad, ¿no? Y empieza a generarle dudas, al igual que sucede con Luke, ¿no? De no estamos en el sitio adecuado, ¿no? Este no es nuestro sitio, no es nuestro destino tampoco. O sea, bailando muy fino, Débora Chou en todos esos pequeños matices, ¿no? Vemos a Alderaan muchísimo, es una super emoción, a Bélo Organa, a toda la corte. Y durante el capítulo vemos otra de las tramas, ¿no? De acción, que es el secuestro de Leia por parte de unos chusmas, ¿no? Que están conchabados con Reba, con los inquisidores, pero es lo que decíamos, ¿no? Aquí es otro punto, como comentaba, muy interesante, de que Reba no está de acuerdo con los preceptos un poco del gran inquisidor, ¿no? Sino que va a lo suyo y quiere conseguir ya resultados cuanto antes, ¿no? También es algo, un tramo muy interesante, porque parecía que iban a estar todos los inquisidores conchabados, aliados, y aquí hay formas de ver las cosas, ¿no? También en la escena de la cantina, ¿no? Que ella quiere saber ya dónde ha estado Iwan y ataca a un usuario de la fuerza, que parece ser un Jedi también. En otra, por otro lado, hay otra escena muy interesante que habla con Obi-Wan y le dice, pero si esto fue un gran Jedi, ¿por qué no quiere hacer esto, no? Es como vemos el desarrollo, el desencanto que tiene el personaje de Iwan McGregor de Obi-Wan, ¿no? De no querer volver a esa vida, de no llamar la atención, porque si no, no solo se juega a su vida, sino que se extingan los Jedi, definitivamente, ¿no? Una lectura muy bonita también del capítulo y un destino que al final lo vemos como medio arcao ahí, ¿no? A este Jedi, usuario de la fuerza, que salva al cantinero en un momento y un poco el destino al que se ven abocados, ¿no? En esa búsqueda absoluta que tiene Vader de cualquier Jedi que quede y sobre todo de su antiguo maestro, ¿no? De Obi-Wan. Y Reba también, interpretada por Moses Ingram, también muy bien, ¿no? Ese punto Anakin tiene de voy a hacer a mi manera, ¿no? Porque así puedo conseguir las cosas. Que conlleva otras cosas también, ¿no? Y que vemos también en el desarrollo del primer y segundo capítulo de ese secuestro de Leia como no está nada de acuerdo con el inquisidor, que es su superior, ¿no? Y que vemos también cómo se desarrolla ya en Daiju, en ese segundo capítulo, toda esa persecución y lo que decía, ¿no? El joder Leia, cállate la puta boca porque os van a descubrir y va a ser aliar la de Cristo, ¿no? Porque ahí ya soldados imperiales detrás de ellos, todos los hermanos inquisidores, todos. Entonces, igual trata un poco eso de rescatarla en ese centro como químico, como de drogas o de pócima, de centro químico, médico, yo diría que hacen drogas, ¿no? Pero y consigue, ¿no? Llevársela, ¿no? Con ese otro gran momento del capítulo, que es cuando Leia ya está colgada de esas lianas, ¿no? Esas cuerdas entre edificios, cae y por fin Obi-Wan le vemos, ¿no? Ese primer ramalazo de vuelta, ¿no? De Jedi no la salva con la fuerza y ahí dice ¡Wuah! Viva puto Star Wars, ¿no? Uno de los grandes momentos de Star Wars. Se me olvidaba también en el primero cuando va a embarcar en ese puerto espacial de Tatooine y paga, digamos, el embarque se desenvain, o sea, se retira un poco la capa porque también eso es otra cosa interesante lo vemos vestido de azul, ¿no? En esta cortada representación de su color, ¿no? De sable láser y cambia el vestuario para ponerse una túnica más cercana a lo que era el precepto Jedi, ¿no? Más ocre, más tierra, ¿no? Y le vemos quitarse la capa en un plano en un plano de detalle y aparece el puto sable colgado de la cintura, ¿no? Y yo salté de la puta butaca y digo, claro que sí, si es que no puedes, es como Uma Thurman en Kilbyn, no puedes renunciar a lo que eres. Chico, tú eres un puto Jedi, tienes que ejercer el Jedi. En algún momento te van a forzar a ello. Eso no era lo grande de momento, o sea, con la música, o sea, ya la baba se me caía, se me caía, se me puto caía. Gran final de ese capítulo, ese gran momento de Leia salvando con la fuerza y decir, voy a actuar y ese final, el final de segundo capítulo que es como Oh my fucking Christ, que es por lo que es grande el cine, que a veces no necesita grandes escenas de acción ni de paisajes enormes, ni de heroicidad, sino de revelaciones. El cine cuando mejor es o una de las veces que mejor es es cuando hay revelaciones, ¿no? Es cuando Reba le dice que a Anakin Skywalker sigue vivo y se queda otro con cara de what the fuck. O sea, y con todo lo que eso conlleva de que se van a tener, más allá que enfrentar, se van a tener que ver las caras de alguna forma. Hay que cerrar ese círculo, el elegido sigue vivo. Todavía hay esperanza para salvar a Galaxia, está ya absolutamente corrompido y el rostro de Ewan McGregor porque, bueno, porque es un enorme actores. La escena es increíble y no necesita más que esa expresión para, para, para tú dices me cago en la puta, no lo sabía tú. que estaba vivo Darth Vader. Y gran final, ¿no? De este segundo, de este segundo capítulo. O sea, Orden 66, Leia, Obi-Wan, no queriendo volver, pero teniendo que volver, Bail Organa, que también cuando aparece Bail Organa me creía que era Wigong, yo, no, ah, vale, ok, pero Bail Organa ahí en Tatooine y, ¿no? De, guau, saldrá, saldrá con algo, seguro. Y ese capítulo de Daiju, de la persecución, ¿no? de dar con Leia, que me parece la niña, la actriz excelente, de cómo representa el espíritu Leia absoluto y de cómo también otra cosa muy chula, Deborah Chow ha dado protagonismo como yo creo que debía ser a mujeres en Star Wars, ¿no? Esa primera maestra de edad que se sacrifica por los niños, personaje de Leia muy marcado y muy bien, muy centrado y el personaje de Reba, ¿no? Es como, no voy a seguir las órdenes de Machirulo, ¿no? Un poco, ¿no? Esta cosa militar, voy a hacer las cosas a mi manera y de ponerlas a las tres en dimensión dentro del capítulo. Me pareció muy, muy interesante eso y muy interesante que ocurra en Star Wars. Así que, grandísimo, emocionantísimo inicio de temporada con estos dos capítulos premier de Obi-Wan. Es por eso que criticamos tanto a Disney Plus, joder, no sé qué, bla, 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 pero luego cuando se la marcan, se la marcan y hay que aplaudirles y hay que decir ok, amigos, porque es que pura esencia Star Wars, estos dos capítulos de Obi-Wan Kenobi que yo no esperaba que fueran así y que ya pasarán tantas cosas y ver tantísimas cosas. Así que, amigos, esta ha sido la crítica sin spoilers en un principio, con spoilers, desde mi humilde corazón y desde mi humilde amor, o gran amor o gran amor a Star Wars. ¡Yeah! Joder, ¡Viva! ¡Sí! Puta madre a Bro Filoni. Y nada, esperando a ver qué pasa en el siguiente. ¿Cómo va a acabar esto? Madre mía, qué, 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 qué grandes desde Mandalorian, Boba Fett, ahora Obi-Wan, va a ser, va a ser enorme esto. Qué gran acierto. Qué gran acierto hacer series en vez de películas. Qué bien. Estoy feliz. Amigos, lo dicho, si os ha gustado el contenido, un like, nos dais un like, nos da la vida, os suscribís, nos da más la vida aún, hace que el canal se vea más y que llegue más gente que le pueda gustar este contenido y que nos pueda acercar también a muchos fans de Star Wars que no nos conocemos. Así que nos vemos en un próximo directo esta noche ya, analizando ya los dos capítulos con Amelia, con Serge y con Alejandro. Nos vamos a pasar muy bien eeeh increíble. Nos vemos amigos, amantes de Uyuni, recordad Twitter, Instagram, YouTube, ¡Viva Star Wars! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!